El 28 de julio, en apenas seis semanas y media, Pedro Pablo Kuczynski Godard juramentará como el nuevo presidente del Perú luego de ya prácticamente la cuarta elección después de la época de transición, como dicen muchos. Y si bien es cierto, para muchos peruanos PPK no es un desconocido, lo hemos visto al frente del premierato, del ministerio de economía, durante el gobierno de Alejandro Toledo, la biografía de este peruano descendiente alemano suizo, sin embargo, no queda ahí. Conozcamos más sobre la vida, Pedro Pablo Kuczynski, en el siguiente reportaje de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. ¡Sí, sí, puro! ¡Sí, sí, puro! ¡Sí, sí, puro! ¡Sí, sí, puro! Se acaba de convertir en el presidente de mayor edad que haya tenido el Perú en su historia republicana, aunque Pedro Pablo Kuczynski prefiere que veamos sus años como sinónimo de experiencia. El Perú tiene grandes retos por delante y queremos un país unido, conciliado, listo a dialogar, no confundamos el diálogo con la debilidad. Ha vencido los obstáculos de la edad, de la doble nacionalidad y los argumentos que lo asocian a la defensa de empresas transnacionales. Indudablemente un presidente del Perú tiene que tener un solo pasaporte. Su nombre, Pedro Pablo Kuczynski Godard, 77 años. He trabajado mucho en mi vida. A mí no me mueve la fama, el dinero, el poder. Todo lo que tengo que ofrecerle al Perú es mi experiencia, mi historia limpia y mi compromiso con un país justo y ordenado. Ha sido la segunda campaña electoral en su historia política, Camino a la Presidencia. Nació en Lima el 3 de octubre de 1938. Su padre era un médico alemán que llegó a nuestro país en la década de los 30. Un hombre que había recorrido el mundo y que abocó sus esfuerzos a estudiar, investigar y combatir enfermedades tropicales. En Brasil, Max Kuczynski pasó años investigando la vacuna para la fiebre amarilla. Años después, instalado en el Perú, decidió que no se quedaría en la capital, sino que se mudaría a Iquitos, donde existía un leprosorio cuyos enfermos estaban aislados y encerrados en jaulas. Según un libro del enfermo más antiguo, lo que hizo mi papá llegó ahí, demolió las jaulas, dijo aquí se cambia el esquema, aquí lo que tenemos es que prevenir esta enfermedad. Max Kuczynski tomó entonces una decisión para muchos cuestionable. Nadie por entonces quería estar cerca de los leprosos, tener contacto alguno con ellos. Él, sin embargo, se mudó al leprosorio de San Pablo y no lo hizo solo. Lo hizo junto a su familia, junto a su esposa y sus tres hijos, quienes vieron la necesidad y la realidad que se vive en las zonas más alejadas del Perú. Su esposa, la francesa Madeleine Godard, profesora de literatura, había dejado la comodidad de su hogar en Europa para acompañarlo en su aventura por América Latina. Y mi mamá pues venía de Ginebra, había sido profesora de literatura, se encontró con mi papá por ahí por el año 33, 34 y él le dijo, oye, yo quiero ir a América Latina. Bueno, una francesita pues muy literaria, de Ginebra. Esto de ir al Perú pues parecía una locura total, ¿no? Fue ella quien introdujo al hoy presidente de la república la pasión por las artes y la literatura. Aunque sus padres eran extranjeros, Pedro Pablo y sus hermanos nacieron en el Perú. De chicos vivíamos de casa en casa, pues porque no había plata, entonces vivimos en la avenida Arenales, vivimos en la calle Jorge Chávez en Miraflores, vivimos en una de las primeras casas en San Antonio, cosa que existe todavía. Y luego murió mi abuelito en Ginebra y mi mamá heredó un poquito de plata y compramos una casa que existe todavía aquí en Santiago Azurco. Su vida fue la de un trotamundos. Nació en Lima, pero su infancia la vivió no solo en la capital, sino también en Iquitos, Puno y Cusco. El trabajo de su padre lo hizo no solo recorrer el Perú, sino también el mundo. Los primeros años del colegio lo realizó en el internado que por aquellos años tenía el colegio Marcan. A los 10 años viajó a estudiar a Suiza y a los 15 a Inglaterra, donde fue inscrito en un colegio semimilitar. Y ahí yo estuve 3 años y entré con una beca a la Universidad de Oxford, porque no teníamos la plata para pagar eso. Y me fue pues re bien, terminé muy temprano la universidad. Ya en Inglaterra logró una beca en la Universidad de Oxford para estudiar literatura española. A los 6 meses, sin embargo, se cambió filosofía, política y economía. Su pasión por los números era grande. Al cabo de unos años postuló a la Universidad Estadounidense de Princeton, donde también estudió becado. Saqué una beca en lo que se llama la Escuela Woodrow Wilson, que es una escuela de política, de administración pública y economía. Y ahí me dediqué básicamente a preparar el doctorado en economía. Y pasé los exámenes al cabo de dos años y terminé ahí bien joven, a los 21, 22 años. Ni bien salió de la universidad, fue convocado por el Banco Mundial, donde pasó a la historia como el trabajador más joven de esta emblemática institución. Años después, durante el primer gobierno de Fernando Belaúndeterri, Pedro Pablo Kuczynski decidió regresar al Perú y ocupar, a sus 29 años, uno de los cargos de mayor relevancia en nuestro país. Nada menos que la gerencia general del Banco Central de Reserva del Perú. Durante su gestión, viajó por toda Europa junto al último ministro de Hacienda de Belaúndeterri, Juan Manuel Ulloa. Kuczynski fue el principal impulsor para conseguir la refinanciación de una exorbitante deuda que ascendía a 800 millones de dólares. Un hecho que, según él, desencadenó el golpe militar de Velasco, quien en todo momento creyó que el dinero era tangible. Con Velasco instalado en la Casa de Pizarro, Kuczynski fue convocado de inmediato a Palacio de Gobierno y fue instigado a entregar los millones de dólares que Ulloa se ufanaba de haber conseguido. Y me llamó Velasco, puso la pistola en la mesa y me dijo, ¿a dónde está la plata? Le digo, mi general, ¿qué plata? No, la plata que trajo Ulloa. Y Ulloa no había traído nada. Lo que pasa es que como Ulloa era un hombre muy voluble, cuando regresó de Europa con la refinanciación hecha, dijo, yo traigo al Perú 800 millones de dólares. No había nada. Desde entonces, Kuczynski estuvo en la mira del gobierno militar, un gobierno que terminó persiguiéndolo. Velasco decretó por entonces la nacionalización del complejo petrolífero La Brea y Pariñas, administrado por la International Petroleum Company. Acabe de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas. La IPC logró, a pesar de la confiscación estatal, retirar del erario nacional de las arcas del Banco Central de Reserva que Pedro Pablo Kuczynski dirigía, cerca de 115 millones de dólares. Ante la noticia, Velasco inmediatamente ordenó la captura y detención de los funcionarios del BCR, hecho que motivó que Kuczynski huyera del país, escapando, aseguran, en la maletera de un vehículo por la frontera del Ecuador. Su destino final, los Estados Unidos. 12 años después, regresó al Perú. Decidió dejar de lado grandes cargos en el extranjero, así como cuantiosas remuneraciones, para nuevamente trabajar en el segundo gobierno de Fernando Belaúndeterri, quien esta vez lo designó como ministro de Energía y Minas. Su estadía en nuestro país, sin embargo, no duró mucho. Terminado su mandato ministerial, volvió a dejar el Perú para refugiarse nuevamente en los Estados Unidos. En el 82 me fui, porque el sendero estaba contra mí, colgaron mi efigie en el Sanjón. La gringa me dijo, oye, yo ni un día más aquí, esto es terrible. Entonces, nos fuimos y ahí me pasé 10 años en Nueva York. En el extranjero, se reconoce su extensa experiencia en privatizaciones y su manejo en mercados de capital, experiencia que decidió compartir con el Perú durante el gobierno de Alejandro Toledo. Pero aquí, un dato. Antes de regresar nuevamente a nuestro país, Kuchinsky lo hizo cuando ya había obtenido la nacionalidad estadounidense. Tuvo que denunciar al cargo de ministro por las protestas sociales en Arequipa ante la privatización de empresas eléctricas. Un año después, lejos de la actividad pública, asesoró a la empresa Han Oil, una de las empresas que abocaba en nuestro país todos sus esfuerzos para conseguir la administración de la explotación y exportación del gas de camisea. En 2003 hice algunas consultorías, una de ellas era Hunt, por la que me critican un montón. Dicen que yo firmé los contratos de gas, que yo diseñé los contratos de gas. Lo único que hice fue explicarle a Hunt cómo podía financiar este proyecto. Entonces, yo los ayudé a levantar la plata en el mercado local aquí. Después de aquella asesoría, Kuchinsky regresó al gobierno como primer ministro y desde ahí habría promovido que Lote 56 sea entregada nada menos que a su ex cliente, Han Oil. Yo era nada más que un gestor técnico de la cosa y los ayudé a hacer este proyecto. Francamente, si yo no hubiera estado ahí, yo no creo que estaría camisea. En 2011 decidió candidatear sin éxito a la presidencia de la república y lo hizo en alianza con Lourdes Flores Naño, César Acuña, Yehude Simons y Humberto Lai. Este año volvió a atentar por segunda vez la presidencia de la república. Aunque sea lo último que haga en mi vida. Ambas campañas reflejaron en muchas ocasiones su lucha por conectar con el público, una distancia que de una u otra manera intentó reducir. Un ratito, la banda, ahí está la banda, quiere que vaya a ver. Eso, 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 muchacho, está bailando, toque. Eso, 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 muchacho, está bailando, toque. Mi mayor defecto es no sonreír y ser distante, ¿ya? Eso es mi mayor defecto. Tener una cara de francés o alemán, mi papá era alemán, mi mamá era francesa, tampoco es un defecto. Yo soy un hombre que me encanta sentarme aquí en mi escritorio, cranear cosas, escribir. Sí, tengo cierta soltura con la gente, hago chistes, pero no, no soy una persona cálida. Pedro Pablo Kuczynski es padre de tres mujeres y un varón, hijos que nacieron en dos compromisos. A los 23 años se casó con una irlandesa con quien tuvo tres hijos. Junto a ella permaneció hasta que culminó el amor, 30 años después. Aquí está Carolina, que es mi hija mayor, Juan Miguel, tiene 38, y Alexandra, nacida aquí en El Olivar. Alexandra es quizás la más famosa de las Kuczynski. Es una reconocida escritora que ha tenido tribuna en el New York Times, Ivani Tifer. Su nombre saltó a la fama en Estados Unidos cuando reconoció en un libro su adicción a la cirugía plástica. Ella es una mujer que ha revelado también al mundo su lucha contra la infertilidad, además de la dura decisión que tuvo que tomar para convertirse en madre, alquilar el vientre, el útero de una desconocida mujer que durante nueve meses han ido al hijo que tanto soñó tener. Su cuarta hija nació en su segundo matrimonio. Ella es Susana Kuczynski, una joven que acaba de graduarse. Ceremonia que se realizó semanas después de la primera vuelta electoral. Su padre decidió estar a su lado a pesar de la intrincada campaña electoral que se vivía en nuestro país. Kuczynski fue duramente cuestionado por viajar a los Estados Unidos para estar junto a ella. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden sus hijas? Yo he sido súper suave con mis hijos. Mi papá era bien disciplinado, hasta duro diría. Y de repente eso provocó en mí una reacción distinta y a mis hijos yo siempre los he tratado con mano amplia. Hoy Kuczynski permanece unido a Nancy Lange, una analista económica que también pasará a la historia de nuestro país como la primera dama de nacionalidad norteamericana. ¿Qué cosa quisiera que usted digan los libros de historia del Perú dentro de 50 años sobre su presidencia? Yo quisiera que los libros digan sobre mí que este fue un hombre que modernizó el Perú. Es la biografía del hombre que ya pasa a formar parte de nuestra historia y que estará en el sillón de Pizarro durante los preparativos del Bicentenario de nuestro país. ¡Es verdad, es 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 verdad. Todos, absolutamente todos esperamos la mejor de las suertes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Al final de cuentas, la suerte de su gestión será, por supuesto, la de nuestro país. Hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva porque más adelante toda la información respecto al equipo que está conformando Peruanos por el Cambio, tanto para las comisiones de transferencia como para el próximo gabinete ministerial. Ya regresamos. Se inicia para Pedro Pablo Kuczynski el desafío de convertir las promesas en hechos, de transformar las palabras en obras y de encauzar al Perú hacia la tan prometida modernización. Yo creo que la primera decisión es cómo enfrentar el tema de la seguridad. Conozca a quienes tienen la mira Pedro Pablo Kuczynski como posibles integrantes de su primer gabinete ministerial. Todos los detalles de la agenda del electo presidente de la república para los siguientes días aquí en Panorama.